Por eso me hizo un güey otra vez Tu Hay una pirámide y dijiste no No, cuando estabas pasando Deja de estar tomando porque van a salir como Te va a darse un cicabera Dice que te lo mande por fe Te lo mande este No, no, pero Pero como si es el lanzo no entro Le tiene Miguel Es una reseña carnalosa que hizo Miguel hace como 7 años De puros pedos Pero le echó chingos Y como nos acordamos arriba Y Rafa no lo recibió porque no tenía e-mail Se lo mande a su inbox Y se lo mande a algunos Pero no lo pude abrir Es que estaba en el primero Tenía que restarse primero Y luego abrieron un archivo Y luego me lo manda por el e-mail Pero nomás vi Nomás de lo de arriba No, que cuando empecé a oír que esto Es un chavo Es un amigo de Saltillo Pero está en Chicago Empezó ayer Empezó Cuando empecé a oír que Dicieron que Pero eso fue a 7 años Dijo No Dicen No La verdad ¿Qué es eso? Y luego dijo Pues que después Oye otra palabra Dijo Basta Es que es un rollo largo Pero puras pendejadas De Miguel Pero eso lo hizo hace como 6 años En 2009 No, pero fue una reseña Supuestamente de lo que pasó Ahí cuando nos acostábamos En el espacio de Australia Pero le puso que era Rafa Y está buena la reseña Pero escandalosa Pero yo como la Empecé a buscar Por eso puse muchas antiguas Como el de aceite Y puse una de Miguel Y otras Me las encontré desde años Me las encontré en los Cineis Y las puse en el 6 No, no es gratis Si quieres te la pongo en el En el inbox Pero está pesadito Si Ahí se bajan películas Y no Otro día amigo Conecta ahí a la rama Y ve Dice canciones Tiene un chorro Nomás que Necesito que necesite el internet O sea Ahí se encarga Pero que no lo agarre Hayo Porque se te va a quebrar también Necesito Necesito el altimedia Con Luis Para que No haya problemas Ahí Y le pones Y le pones Y le pones Y ahí te pones Todas las que quieras Spotify Spotify Y lo bajas No, ahí la casa Ah, bueno Uno tiene como Mija que trae Es claro Es decir En cualquier parte Próximamente Si aquí hay Ganchas Y aquí Yo tengo Tengo 3 gigas Me dura No me lo gasten Ya A lo mejor Lo voy a quitar Porque hay mucho No me gasto Casi nada En internet Pero No, realmente Son muy pocos Quiero cambiarlo Yo puedo hacer uno más O sea No voy Me acoferas Me cobran Casi nada Pero aquí Espera Está grandote pero este no es Silveo este no es Silveo este no es Silveo pero este no es Silveo es Silveo el de alto ya va adelante aquí es Navarro aquí una camis este compañero acaba de comprar una camis ya se va a gustar porque ya tiene su oye si acaba de comprar una camis ya traes una como es que le va a regresar hasta Sacra iba a venir Arturo pero no vino Arturo que? Arturo de la casalnera esto es amigo de Tilo es amigo de Tilo quien? Tilo es que se cansó mucho con el juego con nosotros uno de cuatro si en ese no tu estabas ahí ese día hay uno de 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 hay dos hay dos hay dos hay dos hay dos Ahí son cinco más pasacas.